¿Cómo están sus compañeros? Señalaban de que hay... Pues en este caso son 33 personas de nacionalidad francesa y están un poco estresados, asustados, porque les vieron que tomaron una tibioneta, que tienen una sistema de gasolina y sí están asustados. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes? ¿Esperar? Tenemos que esperar, sí, estamos esperando a que nos den acceso, a que nos dejen pasar. Nosotros no tenemos nada que ver con el movimiento. ¿Usted le pregunta alguna tibioneta? Sí, ya. Es una tibioneta francesa. Muchas gracias. ¿Qué tipo llevan viajando? Salimos de la ciudad de México. Bueno, pues ustedes ya lo escucharon brevemente la información que dan los turistas, ellos vienen viajando directo.